Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno les quiero compartir estos gloss mágicos me dijeron que eran mágicos pero me han estado comprando y me dicen que no cambia el color según tu pH pero lo que yo he checado porque lo probé, mi hija Nayeli me compró uno porque estoy vendiendo estos pero se los comparto por si les interesa, están padres, si te cambia el color, yo me lo puse así como que en la manita y cambia muy tenue, o sea no es muy fuerte y este y si, si vale la pena la verdad estos gloss mágicos tipo Yakult, es como que el botecito así se parece mucho y están padres, hay rojos hay azules, hay amarillos, hay rosas, morados, verdes y cuál me está faltando, nada más están chiquitos, están comoditos, están como para llevarlos en tu bolsa, en tu mochila y pues vale la pena estos son el último pedido que me ha llegado en venta, para venta, que es lo que ando vendiendo ahorita y pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, con estos gloss mágicos, botecito, imitación de Yakult y luego vamos, aquí vamos, aquí vamos, con este gr alsapер Zachariș, Miseric